Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el jefe de la escudería Hasse F1 Team, o sea Gunther Steiner, porque Gunther Steiner como él dice aquí, Mick Schumacher ha demostrado tener un gran potencial. Bueno, como sabemos la actuación del joven piloto alemán en la clasificación del reciente Gran Premio Turquía solo fue un ejemplo más y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, si bien es cierto que destacar al volante de un monoplaza de la escudería estadounidense durante esta temporada es algo prácticamente imposible, en el equipo Hasse F1 Team parecen que están más que satisfechos con el rendimiento de Mick Schumacher que Mick Schumacher está demostrando en su primera temporada como piloto oficial de Fórmula 1. Bueno, bueno, hace uno, hace ya casi dos fines de semana atrás Mick Schumacher dejó a todo el mundo con la boca abierta en la clasificación del reciente Gran Premio Turquía luego de meterse por primera vez en Q2 con el monoplaza BF21, algo que el mismísimo Gunther Steiner, director del equipo con cuartel general domiciliado en Bamburi, sigue sin entender una semana después. Bueno, estas fueron las declaraciones al respecto del mismísimo gerente alemán a juzgar el desempeño del último fin de semana Mick tuvo algo de mala suerte en líneas generales también porque daba la impresión de adaptarse bien al circuito y a las condiciones adversas a la pista. Bueno, y esto fue lo que añadió el mismísimo Steiner para terminar de elogiar a su joven alemán. En cualquier caso ha demostrado tener un gran potencial, no solo en esta ocasión sino que también durante todo el año estoy satisfecho con lo que ha logrado hacer y espero que tenga más oportunidades para poder destacar y demostrar su talento. Bueno, por último el director de la escudería domiciliada en Bamburi reconoció que en estos instantes se están trabajando para averiguar el motivo por el cual pudieron ser más competitivos en el reciente Gran Premio Turquía y también dijo esto. Siempre se pueden aprender nuevas lecciones e intentaremos entender por qué fuimos más rápido aquí que en otros circuitos. En cualquier caso será realmente complicado hacerlo bien en la parte final del campeonato. Ya no pretenderemos invertir mucho a seis carreras del final del campeonato, pero ciertamente nos gustaría entender el porqué de esta hazaña. Y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao. Chao.